Música Bien, lo que es sur de Santa Fe, una de las fortalezas es la calidad que tenemos y los tipos de suelos que tenemos. Dentro del complejo de malezas, bueno, saben bien que tenemos monocotiloños y dicotiloños. Y en lo que es sur de Santa Fe tenemos muchos problemas con lo que es rama negra, los cultivos de invierno. Últimamente estamos viendo algunos escapes de Irfé Lincana, que es el nabo, el nabo resistente o navillo. Después lo que es cultivo estival es, bueno, la maleza target acá es el yuyo colorado, que tenemos Amarantus Palmeri, Amarantus Quintensi, Amarantus Sibrio. Tenemos un complejo de Amarantaceas que viene siendo muy, con mucha presión dentro de los lotes. Hace varios años estamos trabajando con la empresa UPL. Lo que es Dynamics se acercó al asesor técnico que tiene este establecimiento. Debido al gran problema que tiene rama negra y nosotros ya hace tres años veníamos evaluándolo en ensayos a Dynamics con una muy buena performance en lo que es rama negra puntualmente. Con lo cual nosotros decidimos empezar a probar ya en lotes extensivos o lotes de producción con muy buenos resultados. Hoy en día el lote está limpio y se hizo una aplicación alrededor de mayo, 26, 27 de mayo. Con lo cual es un producto que tiene una muy buena performance y muy buena residualidad en suelo. Una de las recomendaciones que dimos al asesor de este establecimiento es usar Dynamics. Por el primero todo porque empezamos a rotar los mecanismos de acción y los modos de acción y por el buen funcionamiento que tiene lo que es barbecho largo. El producto se comportó muy bien, con muy buena residualidad y nos permitió sembrar soja, digamos, en fecha óptima. El impacto que tuvimos de Dynamics en esta zona sur de Santa Fe fue muy bueno. Algunos productores ya hicieron bastantes extensiones con este producto, con muy buen performance, con muy buenas soluciones. El productor se quedó tranquilo. Hemos tenido productores que venían a la agronomía y nos decían que el lote sea limpio y lo vemos como un producto que nos deja abierto el lote para pasar a soja o maíz cuando se hace en barbecho largo.